Malinche señores La Malinche es la primera representante de cuadra Miranda, José Ángel Ambrosio Hay unos estrellas ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, a Cúrita! Se nos viene la primera carrera, señores, del 5 para 5. Se nos viene la primera carrera, señores, del 5 para 5. El primer ejemplar que nos presenta, Cuadra Santa Fe, es la Malinche, la famosísima Malinche. Va a ser la primera encargada en defender los colores de Cuadra Santa Fe. Lo dan por ahí, poneando. Es médico veterinario. Están preparadas las cámaras, están preparados los templares, están preparados todos para ver estas fotos. ¿Qué te ves si la gente vuelve para mí? ¿Qué hago? ¿Qué es? Ahorita los quitamos, que se van a volver a meter. ¡Alita! Cuadra Huasteco, todavía no entra Cuadra Huasteco, señores. Ah, no, ya, miento, miento, por ahí ya vienen entrando. Por ahí ya viene Cuadra Huasteco, primera carrera, 25 varas del 5 contra 5, señores, primera carrera. Cuadra Huasteco, vaya, vuela, 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 vuela. Cuadra Huasteco, vaya, vuela. Cuadra Huasteco, vaya, vuela, vuela. Ahí está, van a ver video, amigos, van a ver video, van a volar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está el perrísimo compas, Sanitas! ¡Un saludo para el club de los hincheros! ¡El club de los hincheros! ¡Voy a la bala! ¡Voy a la bala! ¡Voy a la bala! ¡Voy a la bala! ¡No, no, no te preocupes, Sanitas! ¡Voy a la bala! ¡Voy a la bala! ¡Sale, señores! ¡Por la derecha se viene Huastecos! ¡Por la izquierda se viene Santa Fe Miranda! ¡Saludos hasta Puebla, mis amigos! ¡Voy a la bala! ¡Voy a la bala! es la primera que representa al estado de Hidalgo acá viene el ejemplar de cuadra huastecos Chimino en las riendas primer agarrón cinco contra cinco, ¿cuál les gusta señores? ¿cuál les gusta? primer agarrón veinticinco balas al estado de Hidalgo acá viene el ejemplar de cuadra huastecos Chimino en las riendas primer agarrón cinco contra cinco, ¿cuál les gusta señores? ¿cuál les gusta? primer agarrón veinticinco balas claro, claro, gracias la zona norte, estado de México presentes hoy en este magno evento, en este perro agarrón de cinco para cinco hoy desde el estado de Hidalgo viene cuadra José Ángel Ambrosio en la Malinche de Santa Fe como a las tres de la mañana Chimino en cuadra huasteco veinticinco balas ¿cuál les gusta señores? Aguascalientes o Hidalgo agarrón por ahí viene Chimino en el ejemplar de cuadra huasteco en aquel lado viene cuadra huasteco que hoy está en casa hoy está en casa el día de hoy toda la familia carrerera para ver este carrerón el día de hoy ahí está el cuadra huasteco amigos ahí está antes de ver el honor y la gloria en veinticinco balas estamos en el honor y gloria son dos puertas veinticinco balas primer agarrón veinticinco balas estamos justo en las veinticinco balas señores se llegó la hora del agarrón Hidalgo contra Aguascalientes compartido estamos estamos en instantes del pideche carrerón vean nada más la primera carrera del día de hoy aquí en este gran carrera ahí va este gran entrenador si no es si no es Roldán ahí con José sale señores se van para atrás de puertas puerta número tres lado derecho cuadra huasteco puerta número uno perdón puerta número dos lado izquierdo cuadra Santa Fe puerta tres lado derecho cuadra huasteco puerta dos lado izquierdo cuadra Santa Fe veinticinco balas señores primer agarrón la mirada ゆ de Bordilla Así salen señores, así salen ¿Quién creen que se la lleve? ¿Quién cree que se la lleve? Fue un agarrón señores, 25 varas, lo que se esperaba ¿Quién creen que se la lleve? Vamos a esperar la foto señores Pues fue un agarrón como se tenía esperado, 25 varas Agarrón señores, vamos a esperar el resultado de que dice la foto Vamos a esperar, por ahí va la foto de meta Fue un agarrón señores, fue un agarrón Me parece, lo fallan en el sonido A mí, a mí, a mi percepción, a mi ver Cuadra Santa Fe se la lleva, a mi ver Es una carrera muy cerrada Yo no tengo una foto de meta Es más, estoy adelantito de la meta Pero yo logré ver poquitito adelante Hasta, saludos amigo, mire Saludos amigo Un saludazo ahí amigo, carrera zona norte Saludos Un gran amigo, compañero de oficio señores Bueno, les platico, yo logro ver o siento a mi parecer y a mi perspectiva Que se la lleva la Malinche A mi perspectiva Hay que esperar todavía a ver qué dice el juez Yo no he visto la foto, no he visto nada Simplemente le digo lo que mis ojos vieron señores Y lo que creen, que me puede engañar la vista Por supuesto, para eso existe una foto Pero siento que se la lleva la Malinche La Malinche iba por el lado izquierdo Yo creo Parece que sí No, no he visto la foto, pero yo creo que esta No sé Ahorita que ya tengamos resultados señores Por ahí les decimos ¿Quién se la lleva? Fue pues un carrerón esperado Veinticinco varas Que debe de ser apretado Le digo A mi percepción Siento que se la lleva la Malinche Puede que esté equivocado Ahorita les decimos El resultado oficial De quién se lleva El primer agarrón del cinco para cinco Entre Aguascalientes contra Hidalgo Cuadra Huasteco contra Cuadra Z Les digo ¿Quién se la lleva? Es que la foto Acá se la lleva Él Él El que las toma Y las tiene que llevar hasta el sonido Entonces está un poquito tardado Eso de De dar el resultado Acá Otra cosa señores Eh Anunciaron Anunciaron en el sonido Que las carreras Se iban a fallar A como estaban En el programa Si es de parejo Si va a fallar a parejo Si es con faja Si va a fallar a faja No se iban a dar ventajas Por los problemas Que hay Entonces bueno Ahí para que estén pendientes Para que lo tomen en cuenta Las carreras Van a estar falladas Únicamente Como están en el programa Si las carreras Es de parejo Solo las van a fallar De parejo No van a dar ventajas Ya lo anunciaron Por ahí en el carril Eh Ahorita en el audio Que solo van a dar Eh Resultados De De Como va la carrera No van a No van a dar ventajas Señores Y se viene la segunda La segunda Carrera de tapados En 50 balas La siguiente carrera Señores A ver Vámonos Vámonos Adelantando A Al Sonido Para que nos digan Nos den el veredicto Voy Comunidad carrera Eh Porfa Porfa Carrera A ver Vámonos para Eh Donde está el audio Para que nos den Una respuesta De quien se la lleva Señores Saludos 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 A ver Vamos para Saludos Todos nuestros amigos De Aguascalientes Fieles seguidores A las carreras de caballos De este hermoso deporte Bueno Les repito Voy Rumbo A Donde está el audio A que me informen Quien se lleva la carrera Todavía no sé Vamos a ver Que nos confirmen Quien es el ganador Mire por acá Lo que viene diciendo La gente En el camino Es que ya la fallaron Pero bueno Mejor Mejor vamos a acercarnos Para que vamos A estar haciendo caso A chismes Mejor Vamos a Cerciorarnos Para darles El resultado Voy rumbo A donde está el sonido A que me digan El resultado De la carrera Así es señores Por ahí Ya No sé si ya lo escucharon Se la lleva Cuadra Santa Fe No estaba Tan equivocado Se la lleva Se la lleva La Malinche Cuadra Santa Fe Ya estoy escuchando Al A las personas De audio Se la lleva La Malinche Cuadra Santa Fe Primer carrera Se va para Hidalgo La Malinche Cuadra Santa Fe Ya por acá Lo está anunciando En el audio Es oficial señores Se la lleva Se la lleva Cuadra Santa Fe Se la lleva Cuadra Santa Fe Arriba San Luis Potosí Se la lleva Santa Fe ¿Verdad? Ya está Primer enfrentamiento Saludos a nuestro amigo Nando por allá Saludos para Esta gran página Primer carrera En esta tarde presente Primer Primer encuentro Se la lleva Cuadra Santa Fe Se la lleva La Malinche El marcador Se pone Uno cero Favor Cuadra Santa Fe Hidalgo Uno cero Se pone Llana Sincera Y trabajadora Arriba San Luis Potosí Gente que conoce Y sabe carros de caballos Gracias Sale señores Atentos Se viene Después de esta Ya se viene La segunda A Cien varas Señores La segunda Se viene A cien varas Primer encuentro Se lo lleva Cuadra Santa Fe Miranda García Señores Pendientes Saludas Para los amigos